En el año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, la Universidad del Claustro de Sor Juana presenta al público A la Sombra y a la Luz de Zapata y Juana Inés, exposición que funde a dos grandes rebeldes. Con esta exposición, uniendo a estas dos figuras universales nuestras, yo quiero rendir un homenaje a la rebeldía que afirma y que crea como la de estas dos grandes figuras fundamentales de la cultura y de la política mexicana. Es decir, aprovecho grandes obras de la pintura universal para incluir al zapatismo, a Zapata y a los zapatistas. Y todo esto porque el mensaje de Zapata tiene una dimensión absolutamente, en este momento, también universal. El hecho de que Sor Juana Inés esté presente no es gratuito, no es solamente porque estamos en el claustro de Sor Juana, este lugar extraordinario, una de las universidades de excelencia de México, sino porque, curiosamente, ese valle mágico abajo de los dos volcanes ha dado a luz a dos grandes rebeldes, una de la poesía y otra de la política social. La muestra que consta de obras de gran formato en técnica mixta sobre yute y diferentes elementos, tiene como peculiaridad la pintura sobre tortillas de maíz producidas por el Colegio de Gastronomía del Claustro, lo que representó un reto creativo, de acuerdo con el creador Edmundo Font. Las tortillas que ustedes verán aquí se pandearon, se volvieron volcanes, empezaron a hacerse tostadas, que fueron un reto afortunadamente creativo, porque a partir de eso no es solo pintura, es escultura también, pero es un elemento tan mexicano que yo quería dejar una huella del mismo, en dos especies de sarcófagos transparentes blancos, en uno está Sor Juana, en el otro está Zapata. Hay una paleta de mucha intensidad, pero yo creo que es la paleta de todos los mexicanos al final de cuentas.